Ufff Hoy no, fue acuático Como que estaba así Y al final se puso todo oscuro y se empezó a cerrar La habitación de a poco Igual da cosa Este juego tiene su gracia Capítulo acuático, la operación Hasta por el nombre da un poquito de cosa No me gustó la operación, siempre se muere gente Siempre, alguna vez Se muere gente La típica, ay, típica La típica de siempre, por favor Nunca digan la palabra típica Frente mío porque me da un tic Así como un super taldo Porque odio esa palabra Porque eso es muy tic típica Demasiado Muérete, muérete Muérete Te mandé a morir Oye Hoy me quito otra Está más brígido Veamos como operan a la niña En un video ¿Paso algo? ¿No? Se abre la puerta Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te has visto llorar Llena dos copas Cierra la puerta Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Oye, ¿me están pegando fuerte en la foto? ¿Quién? 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 No, 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 no Queremos tomar un minuto de tu tiempo para notificarte Hay algo detrás de ti ¿Hay alguien detrás de ti? Gracias por avisar Gracias por avisar Por avisar ¿Se ha muerido? Bueno Uh La puerta es cerro Detrás de mí Cerra ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acceso a las habitaciones privadas de pacientes en esta sección Parece que la mina que está hablando Le gusta que pase por sus pasillos Me tiene bronca Me manda a zombi Me dice que me voy a morir Que me voy a descortizar Que me voy a pedir la corriente Que hay alguien detrás mío La buena parece que me tiene bronca Porque ves que habla Pasa algo malo Tiene que tener cuidado con Las señoritas secretarias Que le gusta mandar el mensaje del director De algún hospital O psiquiatra Son como de la puta mierda Porque me quieren mandar a matar O sea Eso no es común No es común Que alguien te... Que te hable por el micrófono Y no te mande a matar Uh... Uh... ¿Alguien se murió? Oye, por favor No me ponen nervioses Esa es reunión Voy de acá Voy de acá No me siento cómoda Concheto Uff... No, 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 no Broma Lo partí a la mitad Guau Y jodiendo me ajo que me peguí Yo me voy apurando no porque yo sé que esto no es bueno Eh... Ábrete 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 sésamo Yo pesco las balas de H2O Y... Bueno... Eh... Yo soy un... Mierda Que me gusta amierdarse Oh mira Hay lucecitas Uh... Cacherón Un africano Concheto Ah... Un muerto Un muerto Un muerto Uff... Uy me asusté brígido Me dolió Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió Es que... Vi como un africano en la cama Me doy vuelta y está este maricono Ustedes me creerían que... Es medio tenso jugar más o menos así Mira un esqueleto Otra vez ¡Cáelo de vuelta! ¿Cuál es el afán de llevarse al esqueleto? ¿Acaso son ricos? Así como las costillas de cerdo que cuando vos te las comiste Eh... Te gustan tanto que te gusta chupar el hueso Así Para llenársela de besos Eh... Para que sientas el proceso con todo el sexo Y... No sé... Uy... La cama me pilló la corriente O estoy muy estático Mi cabeza soy yo Hace calor soy yo Mostrando los senos en la aire Uh... Una patita Osea ya que le hayan chupado como estas cuestiones de... De... ¿Cómo se llama? Dios... De costilla Siento aquí alguien cerca No sé por qué No sé por qué ¡Poncha lejos! Muérete Muérete Quédate quieto Toma ¿Quién está llorando? O alguien está como respirando comiéndose un hueso Con... Coouvado No me diga que vayamos a jugar a re الذzzo Parece que alguien me está siguiendo Arrancate, 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 arrancate ¿Quién está acá? ¿Qué me pasó? Me quitaron, vio a vecino ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Estás fuera de la puerta, nos pasamos un poco Señor, no creo que deberíamos ser amigables con los pacientes No sabemos por qué está aquí Señor, no creo que vamos a ayudarles con los pacientes O sea, los pueden matar si los traiciono Bueno, no creo que dispararles sería buena idea Ábrame por favor Uy, sí, señor ¡Ay, qué niñita! ¡Es es Tui! ¡Tui! ¿Te viste? ¡Hola, negro! ¿Viste? ¿Sale en Resident Evil 2? ¿Este es Hank? ¡Hola, Hank! ¡Hola, Hank 2! ¡Hola, Hank 3! ¡Uy! ¡Mi oído! Esto duele con audífono ¿No va a sonar? ¡Guaro, guaro, guaro, guaro! ¿Oye, vos te sentais tan relajado? ¿Ya se creen ustedes? A ver, Hank 1, Hank 2 Hank 1, Hank 2, Hank 3 Este es Hank 4 ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, buena! No tengo más galletas como ellos Y me mandan a mí a guiarlos Me dicen que yo conozco el lugar ¿Quién se cree en esto? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué es lo que pasa aquí! ¿Oye, por qué meten algo? ¿Qué tan... ¿Qué tan trago con sus inflamaciones? ¿Qué dicen? ¡Ay, mi Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Oh, la Virgen! No sé por qué siempre meten a los santos en estos juegos de terror Dime si es algo muy común O algo muy bueno andar nombrando a los santitos Yo soy respetuoso, yo no nombran a los santos cuando juego Una flare one Dispárele Dispárele Dispárele, dispárele Ya, yo los guío y ustedes los matan, ¿ya? Así de simple Terepa Tereta Lashteta Bueno, creo Muy bien, acá hay otra flare Eh, vamos, ¿se puede dejarme mover? Me apunta hacia allá, me tengo que ir para allá A ver, llegamos al escaso a la flare No, no pasa nada Eh, acá hay una huerta Hola No, eh, H2O Agüita Tengo sed Mucha sed, hace mucho calor, me voy por las bocas A ver, ¿yo vine de ahí? O yo vine de acá No, yo vine de ahí Entonces si me voy por acá Eh, pasa algo ¿Quién no me deja mover? ¿Cómo están, hijo de puta? ¿Viste eso? Sí, sí, lo vi Estoy acostumbrado Tenéis razón que estoy acostumbrado a estar en este lugar Pero no me podéis mandar de los primeros y eso teniendo armas profesionales O sea, ustedes les pagan para que protejan a la gente O para que controle la situación Y mandan a las pobres víctimas del show A sufrir consecuencias Y pasó algo Pero yo también disparo Me uno Yo también me uno Eh, les disparo así como disparar a estas huesos en el ticto Y se muere Eh, hola 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 Ah, no, hay más ¿Te reventé la cabeza? Se murió Ya, vamos Está tan silencioso así lo ofreciendo Una típica Corazonada Eh Tendiendo cuidado de no decir tanto la palabra típica Que me voy a morir Me creo pangui y alternativa Y no me importa lo que tú me digas La disciplina es que enemiga Y la anarquía me informa de vida Dicen que escucho Música dada Y que parezco Hola puerta ¿Dónde está Johnson? Uy, Johnson Johnson Eh, farabella, tricot Eh, a ver Este es tricot Solo en tricot Este es falabella Solo en falabella Y esta es la polar Esta es la polar Pero se nos ha perdido Johnson 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 Algo nos está rodeando Coge tu arma Emboscada ¿Qué onda? ¿Son esqueletos? ¿Por qué miedo? Son como alienígenas Yo sabía que alguien iba a saltar No iba a morir de acá No se hagan todo el trabajo Yo los viro Es como el Lender, ¿eh? Es como el Lender versión alienígena ¿Es la versión alienígena del Lender o qué? Están saliendo de todos lados No, 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 no Ya me encontré Me quitan la 10 Uy, ¿verdad? Esto es como planta No, 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 lo siento Lo siento Yo no puedo Nos encargamos de aquí Nos encargamos de aquí Vámonos, vámonos 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 No me puedo arrancar En serio Uy, ¿qué fue? No me puedo arrancar Y me dejaron para cagar No le puedo pegar a nada No le puedo pegar a nada Ya, ahora sí Hoy fue muy maricón Bueno, igual me pasó por maricón Porque quería que Dejarlos solo a los típicos Pues me iba de coña Porque me iba a asustar Que como que me iban a matar Y lo que vi en una especie de radio Me tiré Me tiré Uy Otra palabra que por favor no digan tirar Ay, ay, ay Que me da un tic en el ojo Tic, tic Clic, clic Cloc, cloc Toc, toc Hola, chiquitrinas Soy Cómo el Xamán Y les vengo de decir que por favor Comenten Suscríbanse Que vean cada uno de nuestros videos Por favor, se los rogamos Y por favor, que ya me quiero ir a acostar Bueno, son las 4 Un minuto de la mañana Estoy cagado de sueño Estoy cansado de editar Y les pedimos por favor Que vean cada uno de nuestros videos Que se comenten Que se suscriben Y que de paso Aquí en esta descripción De este video Vean el link Para entrar al canal De Hora Palma Que va a estrenar Su nuevo video muy pronto Les pedimos También que comenten Si se suscriben Al nuestro Y ya viene la quinta Pero la quinta parte De Neymar House 2 Y vean pronto Mi epic Fade En MSCP 087 Fuera de eso Yo no sé Como las 5 de la mañana Y yo no quiero nada más ¿Quién te llama? ¿Quién te llama? Oigan No Espera Recibió un llamado en mi celular Espera RIN RIN RON RON ¿Quién? Hola, 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 hola ¿Quién te llama a las 4 de la mañana en tu celular? Te llama a la llama No, te llama a la llama Porque es un deserteado Ok, no Eh, bueno Les pedimos que se comenten Se suscriban Y otra lina Ok, no Eh, un besito Y Un Hace como una Un Un Para todo el mundo Eh, comenten Suscribanse Se les quiere mucho Los quiero mucho Chiquitinas Por favor Me hagan cada uno de nuestros videos Se los que era Adiós Ay, que tengo sueño Y que vida Por ir a conservar La camina Viene calentita Calenta Bueno Adiós Asos Ay No, no pienses que estoy haciendo caquita en el baño Es que me toqué a todos No, no pensé